¡Muy buenas a todos, amigos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estáis más bien. Vamos a contar el capítulo número 9 de Infinite Underground, que ya sé que estamos jueves, ya sé que he muy retrasado, pero bueno, no he tenido tiempo ayer, lo siento mucho. Con este coronavirus, como sabéis, han cerrado, no sé si ya lo sabéis, pero bueno, en Madrid, en España han cerrado todas las clases, colegios, guarderías, todo, y pues no hay nada. Y me he tenido que quedar con mi sobrino a cuidarlo, así que lo siento mucho, así que pues eso. Si no subo vídeo, pues ya sabéis el motivo. Ahora mismo voy a tener que subir todo esto seguidito. Voy a tener que grabarlo todo y subirlo seguidito. En fin. ¿Qué ha pasado en el último capítulo de Infinite Underground? Pues nada, básicamente, en el capítulo número 8 vemos el combate de Fígaro con su alí o su olón, no sé cómo se llamaba. Esto ya había grabado, por cierto, que conste, es lo que he grabado en modo mierda, ¿vale? En plan, súper rápido y subitida, pero bueno, en fin. Veamos ese combate en el cual, pues, vale, vamos descubriendo que Fígaro su embrión, básicamente, es... Mientras más duro en combate, más ataque material. Y mientras menos ropa tenga, más velocidad y... ¿cómo se llama? Y ataque gana. Con lo que ya está beneficiándose un montón. En fin. Acaba el combate, acaba ganando Fígaro con su obverser, que básicamente incluso se queda sin brazo y todo. Y nada, básicamente, al final acaba... Acaba eso, ganando y... Y como sabéis, está en la cúpula protegido, porque obviamente sus niveles y su poder, pues, lo mismo matan a alguien sin querer involuntariamente, así que están protegidos por una especie de cúpula. Y en esa cúpula aparece el pingüinito, ¿os acordáis? El pingüinito que le puso las orejas neco a nuestro querido Rey. Y nada, todo el mundo, la gente que lo veis está flipando de repente, dice que ¿qué hacéis? ¿Por qué he tenido esto? Porque parece ser que he tenido el tiempo dentro de la cúpula. O sea, dentro de Fígaro. Porque el otro lado, el suelillo, el este, había muerto. Y nada. Lo que haces diciendo en plan de... Ok, that's ok. En fin. En fin, entre una cosa y otra, pues, básicamente, al final acaba... Acaba de ver a lo que es. Es el Doctor, es el superloco que vimos hace dos capítulos. Que tenía el pelo cast... El pelo negro y el pelo blanco. Y nada, todo el mundo se queda flipando, diciendo que ¿qué hacéis ahí? Y empezando a cagarles, ¿sabes? Como si hubiese hecho algo en el pasado, no tenga miedo, no sé. Me ha llegado el capítulo. Y habéis acuestado a la hija de la princesa. Segunda princesa, creo. En fin. Capítulo 99. Comienza de una fiesta. El señor Frank Lee, quien ha encontrado en el choque de superclases, toma a la segunda princesa Elizabeth como rey y desafía al maestro del reino del juego. Debes capturar este juego antes de que aumenten las bajas. Si bien había muchos maestros cuyos acciones estaban restringidas, rey tenía la llave. ¿Quién será? ¿A qué será? No sé quién es. No, pero no, pero el tercero, aquí vemos al doctor, es súper loco. Súper crassi. Y vamos a rey que sí, está desafiado, está con ambición de desafiarle. En fin. Vamos a ver qué va a pasar. Que tiene buena pinta por esto. Algo de que va a apostar rey, le tiene de Messi con una patada por la dora. Pero quitando eso, se encuentra con el suel. Y bueno, con la tipa esa súper rara. Y empieza a... Y claro, se da cuenta que tiene que ser vestido y le iba a atacar, pero al final no. Así que... Porque le tiene kumasa, más bien le iba a atacar la otra. Que rey ni se había movido. Kumasa lo detiene y lo para y pues nada. En fin. Fue eso el milicópata que tuviera entre ellos. Entonces el plan de hostia. En fin. Estuvo bastante intrigante su manera, podemos decirlo. Y nada. Avance. El inicio de la locura. Que va a apachar. Ese rey quiere levantarle, le enfrentar la boca al seductor. Porque tiene la hermana del... Sí, es verdad. No sé si dijeron que era la segunda hermana. O sea, la hermana de la segunda princesa, perdón. Pero no sé si era... Si se acuerdan, en los primeros capítulos apareció una chica, una niña que salvó rey. Y después a la hermana. No sé si es eso o no. Vale, sí, parece ella. Parece ella, no sé. Me hace algo de miedo. Solo espero que no arranques el corazón. Me gustas. Juguemos alguna vez, le dice ella. Por cierto, es verdad. Ahora que lo me acuerdo. Cuando está esta... No me acuerdo de su nombre, se me ha olvidado. Al ver a Kumasa, dice... ¿Es ese oso o no? Pero no puede ser. Sería demasiada coincidencia. Parece que le tiene miedo a Kumasa. Porque dice, se parece. No es el pelo. Es solo un traje. Pero la textura es la misma. Y te quedas rayando en plan de... Y la cara que pone. No lo sé, no sé de qué se conocerán o qué le tiene miedo. Pero es que está flipando. Que se armen los putazos. Así me gusta. No, no veo... Algún idiote tuvo el tiempo dentro de la barrera. Y fue este el doctor. A ver qué más hay. Esta imagen todavía no me la guardaba en mi ordenador. ¿Por qué? Porque digo en el móvil. ¿Por qué? Porque si es normal. No hay verse. Tío, que está aquí sin brazo. Miradlo. Le cortó la otra el brazo. Y aquí está sin brazo. Flipante combate. Doctor Frank. ¿Qué cabrón es? La patada. Mira nomás la animación. Es verdad. Es justo un error. Mira nomás la animación. Mira nomás la animación. Mira ese frame de cigarro. Ha muerto. Ha muerto. Literalmente. Ese frame lo mató. En fin. Bueno, aquí está el copate. Aquí voy a mostrar el cigarro. Así que súper loco. Es una persona tranquila. Sin you. Sin you. Eso. ¿Cómo se llama? Exacto. Lo que he dicho. En fin. Aquí que puedes. Nada más. Yo aquí lo dejo. Vale. Vamos a ver qué va a pasar. ¿Cómo lo vas a ver? Este. Rey. ¿Cómo va a resolver este problema? Y nada. Vale. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias.